Bueno, le damos la palabra a Julio Bolmini. Bueno, yo quiero empezar diciendo que todos debemos estar muy agradecidos con Héctor Díaz Polanco. Porque este maravilloso libro que nos regala hoy, que lo hace público hoy, es un regalo a la memoria histórica de México. Hace mucho que no salía un libro importante sobre el fraude del 2006. Este toca otros temas, pero el centro es este asunto. No es sorpresa esta contribución a nuestra memoria en alguien que ha dirigido durante 15 años, los últimos 15 años, una revista maravillosa que se llama Memoria y que lleva 250 ejemplares, 252 publicados, y que contribuye continuamente a reafirmar la memoria de los mexicanos. Porque si algo no debemos dejar que pase, es olvidar. No debemos olvidar. Perdonar es otro asunto, es discutible, pero olvidar es lo peor. Y lamentablemente no siento en el ambiente que la izquierda se esté preparando claramente en función de estos hechos históricos. El libro de Héctor, después del repaso que hace del desafuero, de la guerra sucia, etc., y se mete directamente al proceso electoral, a los resultados, nos va contando la historia casi casi cronológicamente. No se preocupa por ponerles fechas exactas, pero casi casi el primer capítulo de los que hablan ya del proceso electoral mismo, que se llama Las hurracas y los zorros, la astucia y la codicia, dos características, este, ese título. Es el único de los capítulos que tiene un título así metafórico. Este, empieza casi casi el día, no, no casi casi, el día de las elecciones, el 2 de julio del 2006, y empieza cuando en las horas altas de la noche, encerrado en su cubículo frente a su computadora, Luis Mochal, físico del Centro de Ciencias Físicas que tiene la UNAM en Cuernavaca, empieza a notar cosas muy raras en los datos del PREP. Obviamente, estaba sentado en su computadora viendo cómo evolucionaban los datos del PREP, porque tenía un interés vital en la información, y empieza a verla y la ve con ojos de científico, y se da cuenta que lo que está ocurriendo ante sus ojos en las sucesivas pantallas de los votos por distintos candidatos que van apareciendo, es imposible. Le escribe un amigo, lo relata todo esto con un lujo de detalles y con una habilidad pasmosa para narrar. Es un gran escritor, Héctor. Narra cómo a las 3 de la mañana escribe un correo electrónico a uno de sus amigos y le dice, estoy paranoico o lo que estoy viendo es un imposible. En ese momento, el país empieza a despertar, se empiezan a comunicar un grupo de científicos, como narra muy bien Héctor, se forma una comunidad científica y lo más asombroso de todo, que a lo mejor no le pones suficiente énfasis, no fueron científicos sociales, no, todos eran físicos, geofísicos, algunos biólogos, unos fisiólogos, en general dominó los físicos. ¿Por qué? ¿Dónde estuvieron? En los últimos capítulos, hace un análisis muy crítico, muy bueno, de la actitud de muchos intelectuales. ¿Dónde estaban los científicos sociales que estuvieron prácticamente ausentes del análisis electoral? Y no, y no sé si es porque no tienen las habilidades estadísticas, porque se supone que ahora en las carreras de ciencias sociales se les enseña y se insiste en que la estadística es central, o por otras motivaciones que son materia del análisis de Héctor en los últimos capítulos. Es a favor de quién estaba. Si los resultados van en el sentido en que yo espero, me sonrío, me tomo un whisky y me importa un sorbete si son imposibles o no estadísticamente, si hubo o no fraude. Es sólo cuando el dato va en sentido contrario que uno lo mira con cuidado. Eso nos pasa todo el tiempo. Alguna vez en algún seminario, entre todos, acuñamos una frase, uno ve lo que quiere ver. Entonces, uno ve problemas y errores sólo cuando tiene el ojo agusado y quien está muy contento con los datos tiende a no ver. Aparte de eso, bueno, lo cierto es que las habilidades estadísticas se han enseñado a los científicos sociales mexicanos de derecha, sobre todo. Son las universidades privadas o instituciones como el CIDE, cuyo labor en este asunto del fraude ya todos conocemos. De ahí venía el señor, el presidente del Consejo General del IFE. es, ah, sí, sí, claro, Ugalde, sí, 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 perdón, es, de ahí venía. Bueno, entonces, los científicos sociales de izquierda no han recibido esa formación fuerte en estadística y a lo mejor por eso estuvieron ausentes. Héctor va progresando y nos muestra cómo se forma esta comunidad científica, cómo del planteamiento inicial de errores, inconsistencias en la información que hacían prever dudas sobre la certeza de los resultados. Uno de los principios constitucionales sobre las elecciones, que después se recoge naturalmente en el COFIPE, es que tienen que tener certeza los resultados electorales. Y con esos fenómenos estadísticos raros no había certeza. Además, había dos huecotes gigantescos. En el PREP faltaban dos conjuntos, faltaba un conjunto completo y otro, le faltaban datos clave. El primero que descubrió Mochan fue 24 mil casillas que no tenían los datos de boletas o de votantes totales, de votos depositados, de votantes registrados en la lista. Esos datos que se les llama redundantes, eso no me gustó, Héctor, porque demostraron esos datos que no solo no son redundantes, fueron centrales en la historia de cómo se descubrió el fraude. Redundante es algo que casi no da información adicional, que lo podemos tirar a la basura. Esa es, efectivamente, el término que usan los científicos. Pero en el lenguaje de la vida cotidiana yo lo hubiera llamado datos de comprobación o datos de consistencia, porque por eso están en las boletas, para que se pueda verificar que no hubo taqueo, porque no sobran boletas o que no hubo sustracción de boletas porque no faltan boletas. Al hacer el conteo en cada casilla, hay que conter cuántas boletas hay con votos, cuántas boletas sobrantes. La suma de las dos debe ser igual al total de boletas recibidas. Si no hay consistencia en esa suma, empieza uno a sospechar que o se metieron datos falsificados o se sustrajeron para favorecer o desviar el conteo. Entonces, en 24 mil casillas no estaban esos datos. Después, el PREP excluyó, por acuerdo con los partidos políticos, datos que no tenían los datos, actas, perdón, que no tenían ciertos datos completos. Yo no recuerdo más allá de lo que explica Héctor, y es que si la votación por un partido, casi siempre los pequeños, había sido cero, era obligación de los funcionarios de casilla poner el cero con número y con letra. Si ese espacio se había dejado en blanco, se consideraban, se les llamó inconsistentes, otro nombre equivocado. Eran, en realidad, boletas, perdón, actas de casilla incompletas. Les faltaba un dato o dos, pero no necesariamente eran inconsistentes. Las inconsistentes es donde no checaban las cuentas de boletas y las cuentas de votos. Entonces, empiezan por ahí a descubrir la enorme cantidad de casillas, un porcentaje muy alto, no los voy a abrumar con las cifras, donde o sobran boletas o faltan boletas, donde sobran votantes o faltan votantes. Entonces, empezó, digamos, ahí, cómo se iba a creer en una información cuyos elementos de comprobación básica no son consistentes. La reacción de la opinión pública a estas primeras críticas, que de manera muy rápida llevaron a la noción de que había que hacer un recuento completo de votos, voto por voto, casilla por casilla, gritamos todos en las calles y en todos lados, era un grito así. Fue inmediatamente rechazado y esto lo estoy diciendo las cosas que narra Héctor para que se entusiasmen y compren el libro, porque realmente tienen que tener esta memoria en sus casas y leerla y indignarse como me volvía a indignar estos días. Es terrible. Pensé que me iba a pasar lo mismo que me pasó durante esos dos meses después del 2 de julio, en que bajé 12 kilos de peso. 12 kilos de peso. No hacía otra cosa. No salía de mi casa. Y casi no podía comer nada. Me caía mal toda la comida. Me volví a indignar. Afortunadamente creo que no me volví a enfermar. Pero nos tenemos que indignar. Tenemos que estar indignados al recordar estos acontecimientos porque realmente al ponerlo todo junto, incluso cosas que alguien como yo que estuvo muy involucrado en darle seguimiento no conocía. Por ejemplo, ese maravilloso capítulo sobre la ley de Benford. Hay un capítulo en que Héctor nos instruye a todos diciéndonos que hay en estadística una ley que se llama la ley de Benford según la cual los dígitos, los números del... A veces el cero se incluye, a veces nada más del uno al nueve. Resulta que uno pensaría que en un número cualquiera, un número de una casa, un número de un apartado postal, un número de la credencial del IFE, el primer dígito tiene las mismas probabilidades de ser uno o de ser dos, etcétera, etcétera, hasta nueve. Pues resulta que los estadísticos hace mucho tiempo, casi 200 años, descubrieron que eso no es así, que el uno tiene muchas más probabilidades de estar en el primer lugar, de izquierda a derecha, sea grande o sea chico el número, que el nueve. Va bajando la probabilidad muy rápido. En el segundo dígito ya casi se emparejan las probabilidades, pero van como del 12 al 8%, van bajando también. Entonces, esa ley, explica Héctor, se ha convertido en una manera de atrapar a los que hacen fraude fiscal, porque sus números de contabilidad, no, los dígitos no se reparten de acuerdo a la ley de Benford.